Se me acabó la paciencia Váyanme y traiganme aquel Aquel que debía la cuenta Tenía que pagarla ayer Si no paga es que no quiere Tiene con qué responder Me la has hecho muy cansada Por eso es que estás aquí Ordené que te trajeran Te lo vuelvo a repetir Que no me sigas cuenteando Que a mí no te vas a reír Ya sé por dónde tú vas Te me quieres revelar Ya hablé con toda tu gente Y no pudieron negar Tienes muchas propiedades Y hoy sí me vas a pagar Quieren que pérdeme tiempo Encontré la solución Permítame el celular Hoy voy a entrar en acción Porque otros a mí me deben No crea que es una traición Si no me había reportado Es que no tenía el dinero Para mí las deudas suyas Siempre han sido lo primero Ya que mi gente falló Yo sigo siendo sincero Venga acá a toda mi gente Les tengo algo que decir Hay que seguirlo surgiendo Nada se va a repetir Ya todo quedó aclarado Ya todo se puede venir No te va a repetir Si me sigan Un saludo No te va a repetir No te va a repetir Libre No te va a repetir Y no te va a repetir Gracias por ver el video.